Acuario, se anuncian nuevas personas a tu vida, se anuncian personas que conocerás de una manera completamente inesperada, pero que vienen a quedarse a tu vida de una forma muy bonita. También siento yo muy fuerte que vas a estar trabajando mucho durante esta semana. Te veo muy enfocado en construir algo, en hacer algo, porque realmente queda poco tiempo en un lugar o quizás te estás preparando para un cambio drástico y grande en tu vida. Las personas nuevas que vas a conocer son personas que por destino llegan a tu vida porque estás preparado ya. Tiene mucho que ver con el amor. Eso es lo que yo en esta semana, corazón, quédate porque con detalle te contaré absolutamente todo lo que los ángeles te quieren decir. Signos de personas con las que tratarás a Aries, Leo, Virgo, Cáncer, Géminis y Tauro. El mensaje decreto de los ángeles para esta semana, corazón, dice lo siguiente. Vamos a ver qué dicen, por supuesto. Ahí está, ángeles 999. Agradezca al pasado por sus lecciones, Acuario, y déjelo donde pertenece, para que pueda aprovechar al máximo la vida que todavía espera ser realizada solo por usted. Para vivir una mejor vida y aprovechar lo que tiene ahora, deja el pasado atrás. Soy único, soy única, decrétenlo, por favor. Usted es único e irrepetible. No vale la pena seguir atado a un pasado, que lo único que trae es malos recuerdos y malas energías. Cosas que podrían suceder esta semana. Alguien que te pueda pedir perdón o disculpas por algo. No esperar nada de nadie. Rezar, orar, tener fe, mucha oración y petición. Y sentirse conectado con alguien. Vamos a ver, corazón, qué dicen los astros, las energías de esta semana, por supuesto. Conecto con usted para ver qué me dicen ellos, mi querido y amado signo de Acuario. Energía central, la carta del cinco de copas. Vas a tener un problema, un apuro en la semana. Y veo que algunas personas van a venir a ayudarte a ello. También siento muy fuerte que vas a sentir un periodo de ansiedad o de una preocupación enorme. Y tendrás que tener una inteligencia emocional muy fuerte como para salir de esa situación. El cinco de copas casi siempre representa pérdida. Así que tenga mucho cuidado con sus cosas personales. Y si tiene un vehículo, una casa, una mascota, por favor, tenga cuidado. Y sea prevenido, ¿vale? Porque puede algo salir mal. ¿Listo? Energía a favor de su semana. El cinco de espadas. A veces la soledad es positiva. ¿Por qué? Porque la soledad te reencuentra contigo mismo. Y ese reencuentro contigo mismo es lo que te va a dar a ti la paz. La claridad mental que necesitas para las decisiones que tienes que tomar. Energía en contra de la carta del siete de bastos. Que te cuesta quizás a veces cerrar vínculos y dejar atrás a personas que realmente lo que hacen es lastimarte o de pronto no aportarte nada positivo. Entonces es una semana donde es completamente necesario cerrarle la puerta a alguien si es que consideras que te está afectando su presencia. Trabajo y economía. La carta del ocho de horas. Bueno, trabajo va a ver. Lo curioso aquí es que yo siento que algunas personas quieren como copiarse de lo que tú eres y de lo que tú haces y tampoco es bueno. Esa energía no me gusta como mucho. Y claro, pues del peorcito no se van a copiar. Siempre se copiarán del mejor. En este caso tú. Entonces es una semana donde no cuentes tus planes a otros. Y sobre todo, yo siento que seas un poco más privado con tus planes. El ocho de oros también puede representar no dejarte distraer por algunas personas en la semana. En cuanto al dinero, versiones y gustos que te vas a estar dando luego de un tiempo de ahorro. En el amor, esta semana, la carta del tres de bastos. Aquí yo siento que algo inesperado podría ocurrir y tendrán que saberlo solucionar de la mejor manera. Y de una forma muy random y poco inusual conoces a una persona. Cosas interesantes que podrían estar pasando en tu vida sentimental durante la semana. Pareja. Falta algo por vivir. ¿Qué? Alguien puede aparecer diciendo eso. Falta algo por vivir. Aquí puedes leer un poquito. Es que no puedo decir esa palabra. No sales de mi cabeza. Vuelve, por favor. ¿What? Vamos a ver de qué se trata. Solteros y solteras. Nueve de oros. Estarás conociendo personas nuevas. Gracias a amigos o amigas. Y allí una persona especial mayor que usted. Llamará su atención y va a conectar usted con esa persona. Es alguien muy especial. Pero yo siento que muy probablemente estás ignorando algo del pasado que te afecta todavía. Y lo podrías estar relacionando con esta energía nueva. Es una semana donde te ponen en el camino personas nuevas. Y que dependerá netamente de ti si lo tomas o no. Porque yo siento que aún te persiguen fantasmas del pasado. Consejo. La estrella. Hay que aprender a fluir y a soltar para poder llenar esas vasijas de cosas nuevas. Por eso dice agradezca el pasado pero déjelo allá. No lo traiga para acá. Si tienes a una persona especial, acuario. La carta del caballero de copas en viceversa. Es una carta de poca acción de parte de esa persona o tuya. Que pudiera estar enfriando las cosas entre ustedes para lo que es esta semana. Y pudiera estar generando muchas dudas e incertidumbres. Que podrían conllevar a atreverse a vivir otra cosa diferente. Entonces siento muy fuerte que aquí puede haber un cierto conflicto. O cierto distanciamiento. Que va a ser la puerta que va a abrir una persona nueva. Porque se te ha anunciado desde el inicio que viene una persona nueva. Que si pudiera darte lo que quizás te mereces. O si pudiera atenderte de la manera que te gusta. El consejo. No te quedes donde algo te lastima o te duele. Parejas. Es una semana un poco aburrida para algunos. Porque quizás estarán lejos de su pareja. No lo sé. Pero es una semana para más bien usarlo para acelerar la mente. Para sentir armonía con uno mismo. Para conectar con tu propio yo. Y de pronto yo siento que más que espiar a tu pareja. O ver cómo se comporta sin ti. Deberías ocupar esta semana como para salir de tu zona de confort. Y darle un respiro a la relación. Porque últimamente se han encerrado mucho como pareja. Exparejas. La carta del cinco de bastos. Repetidas ocasiones ha pensado en romper ese contacto cero. O sea, no es de ahora nada más. Repetidas ocasiones lo ha pensado. Lo ha intentado. Lo ha imaginado. Pero sabe que quizás tú estás poniendo resistencia a dicho diálogo. O viceversa. La carta del carro es una semana donde yo siento que esa persona te va a espiar. Y te va a notar muy diferente y muy cambiado o cambiada cuando estabas con él o con ella. Y le va a dar un poco de rabia o celos. Para lo cual también intentará demostrar que es feliz aunque no lo sea. Alguien va a fingir aquí felicidad simplemente para no quedarse atrás. Como un juego loco. Porque le falta mucho trabajar su parte inconsciente y pulirse como ser humano. Qué raro que es la gente. Dios, Padre. Iniciales de personas con las que muy probablemente tú te vas a relacionar. La letra D, la letra C, la M se ha roto aquí. La R, la M, la K, la O y la G. Deseo de corazón que te salga muy bien absolutamente todo. Dios te bendice. Dios te ampare. Nos vemos mañana en vivo y en directo porque voy a responder preguntas gratis personalizadas para que no se lo pierda. Dios lo bendiga. Dios lo ampare. Recuerde que mientras haya vida y salud todo es realmente posible. Mi nombre es Jade. Te espero abajito. Bye, bye.